El 11 de abril de 2024, Rusia llevó a cabo un ataque masivo, efectivo y controlado en la central eléctrica alimentada con carbón en Tripitska, ubicada a unos 45 kilómetros al sur de Kiev, Ucrania. Esta central era la principal fuente de energía para la ciudad. Este ataque ha dejado a Kiev sin una parte considerable de su suministro eléctrico, desencadenando una situación crítica. Además, revela la deficiente defensa militar. Este tipo de ataques estratégicos genera un clima de incertidumbre y vulnerabilidad. La población se siente insegura y se pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura clave frente a acciones de Rusia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante las últimas semanas, Rusia ha estado atacando continuamente la infraestructura energética de Ucrania. Los ataques permanentes han provocado daños en varios puntos geográficos del país, escalando el conflicto a un punto en el que un alto al fuego parece una fantasía inalcanzable para el continente europeo. La crisis se intensificó tras un reciente ataque misilístico ruso que resultó en la destrucción de la principal planta de energía en la región de Kiev. Esto ha sido parte de la presión estratégica que Rusia está llevando a cabo en el campo de batalla, forzando la cada vez más inevitable rendición de Ucrania. Rusia ha atacado infraestructuras críticas, como presas hidroeléctricas. Además, Kiev quedó privada de una parte considerable de su suministro eléctrico. En total, se estima que la oleada de ataques aéreos ha destruido casi un tercio de las centrales eléctricas y otras instalaciones de generación de energía en Ucrania, desde la semana anterior al ataque en la central eléctrica de Kiev. Además, cerca del 80% de la población de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, también se vio afectada. La situación se vuelve cada vez más crítica para el ejército ucraniano, especialmente considerando que el invierno se avecina con nieve y temperaturas bajo cero. Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, se ha interrumpido el trabajo de las empresas de la industria militar ucraniana, se ha frustrado la transferencia de reservas a las zonas de combate y se ha obstaculizado el suministro de combustible a las unidades militares de Ucrania. Tras esta declaración, Zelensky también ofreció un discurso televisado, dando una respuesta agresiva y visceral después del ataque ruso a la central eléctrica de Kiev y la toma de la planta nuclear de Saporilla, calificándola como un supuesto acto de terrorismo de un nivel inaudito. El mandatario expresó preocupación por la seguridad nuclear y con un toque de mendicidad habló de la vida de los ciudadanos ucranianos, pero para nada piensa en la paz. En total disonancia hizo un llamado al conflicto. Zelensky instó irresponsablemente a los ciudadanos rusos a salir a la calle y reivindicar ante su gobierno que quieren vivir. La situación se le ha salido tanto de las manos que el dirigente pide sanciones inmediatas contra Rusia, haciendo un llamado a la comunidad internacional de no permitir un desastre aún mayor que pueda afectar al resto del mundo, haciendo referencia al incidente nuclear en Chernobyl, uno de los peores desastres nucleares de la historia. La central de Tripilska era la principal de la región capital y, además de suministrar a esa ciudad, también distribuía energía a Sitomir y Cherkassi. Cabe decir que ya ha sufrido anteriores ofensivas rusas desde el inicio del conflicto y ha mermado sus capacidades, porque ésta recogía materias primas procedentes del Donbass, territorio controlado ahora por soldados de Moscú. Ante la falta de ideas para impedir la avanzada rusa, la destrucción de la central fue un tema crucial en la agenda de la Cumbre de los Tres Mares, evento que reunió a líderes de 25 países ubicados entre el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático, mismos que normalmente cooperan en transporte, ciberseguridad y energía. La cumbre se llevó a cabo el 11 de abril de 2024 en Vilna, Lituania. Zelensky participó y se reunió con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y el presidente de Polonia, Andrei Duda, entre otros, buscando desesperadamente ratificar el apoyo internacional a Ucrania. El mandatario lituano presidió la sesión plenaria de la novena cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares y fue quien destacó la necesidad de apoyar a Ucrania cual súbdito del imperio. Reiteramos nuestro apoyo a Ucrania. Juntos estamos dispuestos a desempeñar un papel importante en su reconstrucción y ayudarla a renacer aún más fuerte y resistente, así afirmó Nauseda. Nauseda sostiene que es prioritario respaldar la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Otra vez vuelve el perro arrepentido. Considera que la Iniciativa de los Tres Mares puede desempeñar un papel importante en facilitar el desarrollo práctico de la Unión Europea, allanando el camino para una integración más fluida. ¿Esto será suficiente para tomar la ventaja? Zelensky afirma haber perdido nada menos que 31.000 soldados desde el inicio de la guerra. Sin contar a los soldados dados de baja por incapacitación, otras estimaciones no oficiales hablan de cifras mucho más altas. Ante los cada vez más exitosos avances rusos, la armada ucraniana está desesperada por conseguir más tropas y munición. En medio de esta ofensiva, además de armamento proporcionado por los gringos, el altísimo número de bajas llevó a Zelensky a reclutar nuevos soldados de menor rango de edad, una despiadada y controvertida ley que ha indignado tanto a rusos como a los mismos ucranianos. Sin embargo, semejante situación desfavorable no ha sido suficiente para forzar la rendición de Zelensky. quien subrayó la necesidad de seguir defendiendo a Ucrania a cualquier costo. Para nosotros, estos son los mayores desafíos de hoy y saben que hemos sido atacados de nuevo esta noche, esta madrugada, de nuevo Harkov, de nuevo Odessa, Zaporilla y la región de Kiev. Parte de las declaraciones en Vilna por parte de Zelensky enfatizó que la protección antiaérea es la preocupación más urgente en este momento, otorgando a Putin de manera directa y sin autocrítica la absoluta responsabilidad de intentar desmantelar el sistema energético. ¿Qué ha dicho el presidente Putin ante todas estas provocaciones? Después del ataque ruso a la central eléctrica de Kiev, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado su posición y ha sido totalmente claro en su postura respecto a Ucrania y los países que le apoyan. Putin confirmó que se trata de una respuesta total a los crueles atentados de Kiev contra objetivos dentro de suelo ruso. Además, lanzó un dardo a los gobiernos occidentales por su implacable búsqueda de hegemonía mundial y rechazó la idea de que Rusia haya contemplado el uso de armamento nuclear en Ucrania. También desestimó las insinuaciones de los aliados de Kiev acerca de que Rusia pudiera tener intenciones de agredir a otras naciones europeas aparte de Ucrania, asegurando que tales suposiciones son ilógicas e innecesarias. Recientemente observamos múltiples ataques en nuestros sitios de energía y solo nos vimos obligados a responder, dijo Putin. En la víspera del ataque, el mandatario ruso advirtió de manera categórica que Rusia puede responder del mismo modo en lo que respecta a infraestructura civil y a todos los demás objetivos de este tipo que ataque el enemigo. Además, en una reunión con Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, Putin estuvo de acuerdo en que Ucrania ha sido la total causante de los ataques rusos a su infraestructura energética, describiéndolos como represalias a las agresiones ucranianas en suelo ruso. Rusia está dispuesta a responder contundentemente ante cualquier tipo de ataque y provocación por parte de Zelensky, aunque no ha especificado las acciones exactas que tomarán. La situación sigue siendo tensa y está siendo monitoreada de cerca por la comunidad internacional. La destrucción de la central eléctrica dejó a Kiev sin una parte significativa de su suministro eléctrico, aumentando aún más la vulnerabilidad del país. Sin embargo, no ha sido impedimento para que Zelensky busque más apoyo militar dentro y fuera del país, comprometiendo la seguridad de los ucranianos con la continuación de un conflicto armado en el que Ucrania tiene todas las de perder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande